Esta noche el comentario, colega Isabela en enlace, compete a uno de los aspirantes del super martes republicano de la próxima semana. Una es que Romney avanzó en Michigan, en los grandes lagos, sobre, así se supone, Rick Santorum. Romney considera que están dadas las condiciones para alcanzar una reforma migratoria integral, pero a su vez convoca a un diálogo razonado entre los actores del Congreso estadounidense. Como él, si éste gana en las primarias y la convención republicana de Tampa, Florida, el próximo mes de agosto, llegarán nuevos republicanos o demócratas a asumir el control de la Cámara Baja y Alta en Estados Unidos. Por lo tanto, las expectativas de una reforma migratoria integral son reales, no aquella que sancione a los estudiantes hijos de ilegales y eventualmente los amenace con su expulsión. Ese no es el camino. Solo aquellos que piensan, hay un hecho fundamental, la vecindad de 3.250 kilómetros, para ser más congruentes con el devenir de las dos naciones. Por ello, Romney se consolida en el voto latino por encima de Rick Santorum, Newt Gingrich y Paul Paul en la final latina republicana, por la presidencia o por la candidatura del Grano Party hacia el inquilinato número 45 en la Casa Blanca. Es el comentario de esta noche, colega Isabela.